hola y bienvenidos a los juguetes de mari yo soy diego no sé mari y hoy vamos a hacer el unboxing de estos personajes de dragon ball super y esta es la versión de bandai la versión dragon ball evolve es la versión es un poco más pequeña de los dragon ball stars y este es la cosa son los tres del primer wave que ha salido de estos tres goku bejira broly y bueno decidí comprarlos dije para ver a ver qué tal sale y una de las razones que lo compré es porque quiero comparar el tamaño con uno del con sella de caballeros del zodiaco entonces empecemos empecemos muy emocionado muy contento muy contento me gustan los colores están bien brillante el pelo pero ahorita se los voy a mostrar vamos a destruir esta caja como una bestia y acá tenemos a goku tremendo personaje obviamente que siendo en perú con dragon ball y después dragon ball zeta es una de mis series favoritas de anime se podría llamar así y no super fan of dragon ball dragon ball zeta y acá tenemos a goku y wow está bien flexible está bien chévere en la cabeza se mueve para aquí y para ya obviamente a este tipo de acción no se le puede sacar la cabeza no se le puede sacar ninguna parte pero bueno está está bien chévere ahora vamos a abrir a bejira vamos a poner acá a goku está bien chévere y a bejira dragon ball zeta dragon ball zeta super saiyan god super super saiyan god super bejira hay tremendo trabalenguas a ver qué tal está una cosa que he notado son los tamaños y obviamente broly es mucho más grande que estos dos entonces eso debería haber uno ahí de los que se le podría decir los errores de producción no sé no sé bueno pero pero bueno empecemos salió salió fácil salió rápido y ahí está yo tuve un bejira cuando estaba cuando era joven cuando era niño está bien cool bejira me gusta me gusta la posición como están las manos aquí especialmente si no se le puede cambiar me me gusta más que la versión de goku pero en goku creo que la tiene así porque hace el kamehameha entonces se me gusta más como lo tiene acá de jira pero mira está kick cabezas muy para acá se mueven bien las extremidades a ver me gusta como como brilla el cabello azul de de su versión god y ahora hablamos a broly a ver vamos a ver qué tal este también salió rapidito y ahí está fortachón broly esta mano está media se ve un poco diferente no sé si se dan cuenta acá colores es algo de la producción bueno pero no sé por qué tiene el pelo verde todavía como no he visto la película pero me gusta me gusta no sé creo que también un poco de las cosas que como que me podría fastidiar es como que como se abren acá los brazos no sé si esto podría haber sido bueno obviamente esta es una versión más barata estos tres que los de la versión de super como ya lo he dicho pero bueno ahí no no nos podemos quejar por el precio y bueno acá están los tres personajes de esta versión de bandai de dragon wolf y volve goku, vegeta, and broly no me puedo quejar son lo que son obviamente por el precio y no podemos cambiar las manos o la cabeza pero me gusta me gusta mucho y no puedo esperar a ver cuál otros personajes salen en esta versión y bueno no se olviden de suscribirse de darle like de comentar recuerden estos son los juguetes de Mari yo soy Diego, no soy Mari gracias por ver el vídeo hasta la próxima